2, 1, go Es Abril ¡Apréntalo, Julio! ¡Tonto eres tonto! ¿Por qué eres tonto? ¡Esto es en español, no en inglés! ¡Te voy a hacer un chiste, Julio! ¡Apréntalo, Julio! ¡Apréntalo, Julio! ¡Apréntalo, Julio! ¡Qué chistos, 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 chistos! ¡Qué pendejo soy! ¡Está un payacho! ¡Fue un tonto! ¿Por qué hambre? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me pica el pito! ¡Ja, ja, ja! ¡Señora, su hijo está viendo porno! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja!